Hola, hola mis chiquillos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Nayeli, gracias por acompañarme en un videíto más. Y pues les decía mis chiquillos, pues bienvenidos nuevamente a mi canal, muchísimas gracias por estar acá conmigo en un videíto más. Y pues este videíto es de compras mis chiquillos, yo ya este se los había grabado anteriormente, pero no me gustó como quedó el video, entonces aquí se los estoy grabando nuevamente. Y también algunas cositas se las mostré en un en vivo, pero pues se las voy a estar mostrando aquí también para que quede todo juntito en un solo videíto. Así que pues los invito a que me acompañen hasta el final para que vean las compritas que hice. Comenzamos. Pero pues ahora sí, vamos a lo que venimos. Ustedes saben que, ustedes saben y para los que no saben, pues a mí me gusta comprar o pues también compro mucho en esta tienda. Ahora, siempre les trato de hacer videíto de esta tiendita o de Marshall o de TJ Maxx porque pues se me hacen que son cosas económicas y pues buenas. Sé que hay ahí como que una, no sé cómo decirlo, polémica, controversia, no sé cómo decirles. Hay personas que no les gusta comprar aquí, que juzgan a las que sí compramos o no sé, o critican. O critican, pero pues a mí no me importa. Así que pues aquí les traigo mi videíto de compras. Yo feliz por las especiales que siempre agarro ahí. Pero bueno, son compras bastante económicas, ¿ok? Entonces, como a mí me gusta mostrarles que son baratos, que se pueden encontrar cosas buenas, bonitas y baratas. Para mi gusto, porque obviamente hay personas que probablemente no les guste lo que yo compro. Entonces, pues a mi gusto, pues aquí se los traigo. Tengo aquí un poquito de desorden porque les hice un en vivo hace poquito y pues ahí les mostré unas cositas que compré. Como les dije, más que nada les compré unos disfraces que compré. Entonces, pues, por eso es que como que tengo un revuelto, un revoltijo, más bien dicho. Entonces, pues, vamos a comenzar primero con los disfraces. Que ya ustedes saben que ya se acerca a Halloween, pues ya se acerca a Octubre. A mí me encanta el mes de Octubre por Halloween porque pues ya saben, me encanta hacer maquillaje y todo eso. Y pues también es el mes de mi cumpleaños, así que pues me encanta Octubre. Así que vamos a comenzar primero con esto. Yo compré esto, realmente no sé por qué lo compré, pero lo compré. La verdad es que pues mi hija me convenció, me dijo, sí, cómpratelo, está muy bonito. Entonces, pues, lo compré y venía con este antifaz. Disculpen mis reñas aplastadas. Yo normalmente, pues, antifaz me gusta, me gusta muchísimo, pero pues casi no compro porque pues prefiero yo maquillarme los ojos. Y si uso antifaz, pues no se va a ver el maquillaje. Entonces, pues realmente no sé cómo lo voy a ocupar o para qué o para cuándo. Pero de que está bonito, está bonito. Y pues así está. Me estorbo un poquito por las pestañas, pero pues así está. Ahí está. Está bonito. Este me costó en dos dólares. Trae el antifaz y también trae el abanico. De pavo real. No sé para qué lo voy a ocupar, ni cuándo, ni nada. Pero pues, está bonito. Y también estuve comprando este sombrero de bruja. Este, yo no tenía ni uno, yo no tenía ni uno. Bueno, en realidad creo que tenía solamente de esos que venden en la tienda de un dólar. Y este, y este pues me gustó. Pero no me fijé. No me fijé. La verdad no me fijé. Que tenía como que el moñito lo tiene como, pues, desbaratado. Miren. No lo tiene bien. Como que se le desamarró o algo así. No sé. Yo luego voy a buscar la manera de, este, de, de arreglárselo. Este, y yo no me fijé, pues ya, no sé si a lo mejor cuando yo lo traí ya lo aplasteo. Que yo no me fijé, la verdad. Este, y pues es en color guindo o vino o rojo. Ahí está. Está muy bonito, eh. Vamos a quitarme más mi sombrero. Y este costó en, en 7, en 7.99. 7.99. No sé cómo va, pero. Ahí está. Ahí está. Está muy bonito, está muy bonito. Yo luego le voy a estar arreglando esto, ¿ok? Este, creo que sí. Pues sí. Yo luego se lo voy a estar arreglando. Y ahí está. Está muy bonito también. También le compré este disfraz de policía. El policía del tránsito. Este disfraz es uno de los que les mostré en, en mi en vivo. Y pues es así. Obviamente, pues a esta muchacha modelito se le mire bien bonito. De otro asunto de cómo se me ve a mí. Este costó en 9.99. Y pues así está. Digo que de aquí viene como que muy, muy este angostito. Entonces como que siento como que me aprieta un poquito de los brazos. Entonces no sé si lo voy a usar. Porque, pues sí. De todo, de todo me queda bien. Me queda muy bien de todo. Menos de aquí. Y pues... Y pues no sé si lo voy a usar. Pero costó 9.99. Y también trae guantes. Trae estos guantes que están así. Ahí están los guantes. Y también trae el cinturón. El cinturón. Y también trae el de este, la funda esta donde va la pistola. Que se ve un poco rara, pero... Esta es la pistola. Y este, pues esto ya va en la... Va, creo que en la pierna. Sí, va en la pierna. Y también trae su sombrero. Su gorro más bien. Este... Creo que debe ser así. O no sé si se meta más. Pero este, pero pues yo creo que va así. Ahí está. También compré este. Este que es más o menos como de los años 20. Más o menos por allá. En aquel tiempo. Y este, pues viene con este vestido. Este vestido, pues no es como que me encantó. Siento que es porque trae el forro gris. Entonces como que siento como que hace lucir el vestido. No sé, pues... A mí en lo personal no me gustó mucho si hubiera sido negro o color este, como color nude o algo así. Pues se hubiera visto creo que más bonito. Y pues así es. Esta, la tela se siente muy bien. Yo he comprado algunos otros disfraces y son como que más este, más sencillos o más corrientitos, por decirlo así. Y este me costó en 7.99. 7.99 está bien barato. Este vestido y también trae el collar. El collar es así. Y pues... Ahí está. También trae estos guantes, pero estos guantes yo los siento como que muy chiquitos. Como que a mí no me quedan. Como que son para alguien más flaquita, así que tenga los brazos bien chiquititos. Pues a mí no me quedó. Y también trae este. Que está muy bonito, ¿eh? Este es como que bien sencillo, como que... Oh, mira, se mira bonito. Pues este también es como que muy sencillo, como que uno lo pudiera hacer. Pero pues no lo hacemos, entonces está bien. Este... Y pues si yo tengo un vestido que tiene así como los flequitos, que es en color negro, entonces probablemente el collar y esto lo esté formando el traje completo con el otro vestido que tengo. Y también tengo otros guantes negros, entonces los cambiaría por estos guantes. También compré este body que este me costó en 2.99 también. Ahí está, este es de calavera. Calavera, pues sí, calavera. La tela también se siente bastante bien, resistente. Es de licra, es tira. Sí es tira, pero se siente gruesa. No se siente así como que muy corrientita, muy delgadita la tela, se siente bastante, bastante bien. Y pues 2.99, o sea, está bastante bien. Ya me están haciendo un maquillaje de calavera con este. Ya lo quiero ver, ya lo quiero ver. Entonces pues sí. Este, les comentaba también que esto se abrocha de aquí abajo. Y que a mí me gusta buscar este, el body o así para que se abroche de aquí abajo. Porque, pues para la hora de ir al baño se nos haga más fácil. Este, cuando no tienen, sí es bastante complicado y es todo un show. Así que pues siempre, siempre, siempre trato de que se le abroche la parte de aquí abajo. Para que sea más cómodo y más, este, pues mejor, ¿no? Para la hora de ir al baño. Bueno, también estuve comprando este set o kit de, este, de gatita que viene con su moñito. Trae las, la diadema que son las orejitas. Y también trae esta colita. Este, este, yo ya lo había comprado. Este creo que me costó en 6.99. Y este, pues yo ya lo había comprado porque pues me hacía falta. Y ya luego volví a ir a la tienda y encontré este. Y no me acordaba que ya lo había comprado. Entonces volví a comprar otro. Y este, pues también este me costó en 6.99. Es así el moñito, es así como peludito. La diadema pues así está. Y este también trae su colita. También trae su colita acá bien bonita. ¿Y qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Oh, sí, sí, sí. Este, pues, yo ya les había comentado que iba a ser un sorteo. Yo ya tengo tiempo diciéndoles de este mentado sorteo. Y nomás no lo había hecho. Y este, y como tocó que tenía dos, este, dos repetidos. Entonces dije, ah, pues se viene Halloween. Se viene el mes de octubre. Voy a rifar, voy a rifar uno, o sortear, o como le quieran llamar. Voy a sortear uno. Y este, y pues de una vez aprovecho para hacer el sorteo que yo ya les había dicho anteriormente. Que es por, este, por, por llegar a los mil, a los mil seguidores en mi página de Facebook. Entonces el sorteo solamente va a ser para Facebook y pues para el canal. Este, para los, solamente para los dos lados. Y ya yo les voy a estar haciendo un videíto explicándoles sobre el sorteo un poquito más. Y mostrándoles las cosas que voy a sortear. Pero una de las cosas que voy a sortear va a ser pues este, este de, este set, este kit de gatita. Y pues sí, entonces yo les voy a estar, ¿por qué les estoy sorteando este? No, es porque no me gusta. Los dos están bonitos. Este, los dos están bonitos. E incluso creo que me gusta un poquito más este. Pero les voy a sortear este porque pues está más chiquito. Está como que más, este, accesible para la hora de que yo lo quiera empaquetar o empacar. Para enviarlo a la ganadora. Entonces, por eso les voy a estar sorteando este. Está muy bonito. El precio es igual que el que yo tengo, que el que yo me voy a dejar. Ah, entonces, este, pues sí. Les voy a estar regalando uno para que se visten de gatitas. Para octubre. Y si no pensaban vestirse de gatita, pues se tienen que vestir de gatita. No, no es cierto. Este, pues ya les voy, para una idea, ¿no? Para una idea. Así que se visten de gatita acá bien bonita, bien coqueta, bien sexy. Entonces, este, les voy a estar sorteando este, ¿ok? Pónganse, pongan atención al próximo videodito para yo explicarles sobre el sorteo. Y pues este va a ser uno de los premios, ¿va? Cuando hablo, yo hablo mucho y luego como que me enredo un poquito. Bueno, que tengan muy paciencia. También estuve comprando esta peluca. Que es de pirata. Ay, sentí que algo se me cayó. Ah, miren. Trae también el ojo tuerto. Creo que es así. Miren. Si yo llegara a hacer un maquillaje de pirata, pues yo no me pondría esto. Yo creo que yo más bien lo, este, lo, lo dibujaría. O probablemente sí lo use, pero creo que lo voy a poner como piedritas o algo así. Lo voy a decorar así bien bonito. Todavía no sé, porque pues también no sé. Este, y este me costó en, en 8.99 en, en la, en Goodwill. Me costó 8.99. Entonces, está bien. Pero, 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 está calva. La peluca está calva de enfrente. Como si somos pelones. Se va a ver más bien. No, este está calva. Pero, pues tiene su razón de su calvicie. La peluca está bonita, miren ustedes. Es chinita y trae estas bolitas así como acá y acá. Realmente, ya a la hora de ponérmela, pues me voy a quitar mi cabello de enfrente. Mi cabello natural, me lo voy a enrollar, pues, como siempre me pongo las pelucas. Este, ahí está. Está calva porque viene con su, este, con su, esta cosa de pirata. A ver. Me emociona, me emociona. Ya quiero hacer el maquillaje de pirata. No sé, se va a ver bien bonito, miren. ¿A poco no? Lo importante es cómo se mira esto. Y ya se imaginan así como. ¡Uh! Sí me emociona ahí, sí me emociona. Sí me emociona, a mí me emocionan estos maquillajes. Entonces, por eso les quería decir, por eso es que está calva de aquí enfrente. Porque, de todas maneras, no se le va a ver el pelo. Y bueno, mis chiquillos, este tifras yo ya lo compré, ya creo que desde el año pasado. O al principio del año, no recuerdo muy bien. Pero no se los había enseñado. Creo que no se los había enseñado. O sí. No me acuerdo, pero se los voy a enseñar de nuevo, sí. En caso que ya se los enseñé. Es este de Spiderman. Voy a estar haciendo también un maquillaje de este. Ay, este sí me emociona, eh. Este sí me emociona. ¿Cómo le hace? Creo que sí le hace, eh. No sé, pero, pero está chido. Miren. Este creo que me costó 20 dólares o. O algo así. 20, 24 o por ahí. No me acuerdo muy bien. Pero está bien. Es obviamente es completo. Y este, pues está chido. Y bueno, ya con los disfraces ya eso es todo. Y también estuve comprando estas, este, que también se las mostraron en vivo. Lo repito para las personas que estuvieron en el en vivo. Van a decir, ah, ese yo ya lo vi. Pues sí, les estoy mostrando de nuevo las compras para los que no lo han visto. Entonces, este, pues es así. Estas son, este, unas botitas de bruja. Eh, de, de, ¿qué será? Como de, ay, ¿cómo se llama? De cerámica. O algo así. Como de las tazas. Y este me costó 5 dólares. Y este me gustó, la verdad, la verdad, la verdad me gustó para poner unas brochitas. Para poner brochas aquí. Para eso me gustó, para poner mis brochitas. Y voy a estar viendo. Y en el en vivo les dije que iba a estar haciendo una michelada en botas de bruja. Micheladas, botas de bruja. Que por ahí me dijeron que le pusiera micheladas con botas de hule o algo así. En botas de hule o algo así. Pero creo que es más bien en botas de bruja. Y probablemente les haga la michelada. Obviamente lo voy a lavar. Eh, de ropa estuve comprando este pantalón. Es así como de cuero sintético. O no sé cómo se le llama este material. Pero este pues es de esto. Y este me costó en 18 dólares. Y este, y pues está bonito. Este me gusta como para la hora que quiera hacer el maquillaje de gatita. O de gatúbela. Porque tengo pendiente un maquillaje de gatúbela. Entonces probablemente este año en lugar de gatita. Voy a estar haciendo el de gatúbela. Ya que también me van a servir las orejitas y el moñito y todo eso. Creo. Voy a ver. Si no voy a hacer otro de gatita. Yo cada año hago un maquillaje de gatita. Cada año estoy haciendo uno. Porque siento que se mira bonito. Se mira coqueta. Se mira sexy. Se mira femenino. Entonces. Cada año hago uno. Pues obviamente es diferente. Pero este, pero sí. También que yo pues tenía ganas yo de comprarme un vestido así floreadito. Y que fuera como sueltito. Porque casi toda la mayoría de mis vestidos son pegaditos. Y yo tenía ganas de comprarme uno así como que sueltito. Y este pues. Este tampoco ya no tiene etiqueta. Pero este me costó como 8 dólares. Creo que estaba en la otra bolsa. Y este me costó como 8 dólares. Como 8 o 6 dólares. Porque estaba en especial. Entonces este pues. Lo agarré y. Pues no me gustó mucho como se me mira. No me gustó mucho pero. Pues no sé. Esta blusa sí ya la usé. La demás ropa no la he usado. Esta blusa sí la estuve usando. Pero se las quiero mostrar porque está muy bonita. Este este la estuve usando para el maquillaje que hice de México. El del del zarape. Y este. Y pues está bonita. Miren las manguitas así como que apompaditas. Así como ya saben. La parte de atrás se tiene elástico. Y este. La parte de enfrente es como si fuera un corset. Pero no es este. No aprieta así mucho. No. Como un corset ya saben que luego se apriete. Y uno no puede ni respirar. Pues este no es así. Este sí se puede respirar bien. Pero se mira muy bonito. Él tiene la forma de la blusa muy bonita. Y este. Y pues sí. Este me costó en 6 dólares. También estuve agarrando este pantalón. Este me costó en 4.99. Y ya saben. Son los que sacan las. Las pompis. Pero a mí no me saca nada. A mí no me saca nada. Porque cuando no hay nada. Pues no hay nada. O sea. Aunque se pongan en lo que se pongan. No se les va a ver. Entonces no se vayan con la pinta. No se vayan con la pinta. Que para eso son. Y les va a ser milagro. Porque no. Yo ya tengo de estos pantalones. Y no. No hace ningún efecto. Ni un efecto. Entonces. Entonces pues sí. Solamente les aviso. Pues para que no vayan confiadas. Que hay. Voy a comprar uno de esos. Para que me los levanten. No, no, no. No les va a sacar nada. Así que pues sí. De hecho eso les continúo diciendo. Es solamente así. Y pues sí. 4.99. Está bastante, bastante bien. Este. Pues sí. Pues sí. Y también estuve comprando estos huarachitos. Que ni me acuerdo dónde los compré estos. No trae nada en la etiqueta. No me acuerdo. Bueno. A lo mejor lo voy a traer en el zapato. En el bolacho. No sé. Sí, sí, sí. Miren. En marcha. Ahí lo compré. Y este me costó en. 12 dólares. Ajá. 12 dólares. Y pues es así. Es en la talla 5. Creo que es 5. Pero de niñas. 5 de niñas. Yo soy 5 de niñas. Este. Y pues se me hicieron bonitas. Estas. Estas. Estas casi le quedan a mi hija. La verdad es que sí le quedan. Casi, casi. Somos del mismo. Del mismo pie. Poquito, poquito. Grandesitas le quedan. Pero casi, casi ya le quedan. Y este. Y pues yo. Según lo había comprado. Con la intención de que. A ella. De que ella los usara. Pero pues me salió con que no le gustó. Con que no le gustan. No sé si está muy feo o qué. Pero a mí sí me gustan. A mí sí me gustan. Y me quedan. Entonces. Me las voy a poner. Voy a quitar. Se lo voy a quitar nomás. Porque luego a veces le ponen cuánto cuesta. Según que están en especial. Y resulta que están al mismo precio. Ya me ha pasado. 14 dólares. Bueno. 2 dólares. Miren. 14 dólares. Ay. Oferta chiquillos. Qué gran oferta. Ay no. Bueno. Ahora voy a continuar con la tienda. De un dólar. Y aquí va a venir. Este como que mezclado. De otras cosas. Este. Pero bueno. Estuve agarrando estas plumas. Estas plumas son blancas. No. No. Son negras. No. Son blanquitas. Y pues no sé. No sé. No sé como para qué las quiero. Pero. Para algo me van a servir. Alguna. Algún maquillaje. Que quieras ser así. Como un antifaz. O cosas así. Este. Para eso me van a servir. También estuve comprando estas. Estas. Este. No sé como se les llaman. Como una donita. Este. Que es para. Para hacerse uno como que un chongo. Miren. Ahí está. En la Woodwell. También estuve agarrando estas. Estas orejitas. De duendecilla. De hada. De algo así. Están bonitas. Y pues sí. También estuve agarrando estos aretitos. Estos me costaron unos 79. Estas. No me acuerdo dónde las agarré en Target. No me acuerdo dónde. Pero estas uñitas. Miren qué chulas. Me las voy a poner ya cuando se acerque. Mi cumpleaños. Me las voy a poner como para el 18. Porque mi cumpleaños es el 19. Entonces yo las voy a venir poniendo para el 18. Entonces sí. Miren. 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 Qué belleza. Están muy bonitas. Estas creo que me costaron 6 o 7 dólares. Algo así. Pero costaron menos de 10 dólares. También estuve agarrando estas. Que me sirven para desmaquillarme. No me recuerdo cuánto. Creo como 2 dólares y algo. También estuve agarrando este. Este es este. Como una tira. Este. Miren. Es así. Como una tira. No sé. Como para ponerme en la cabeza. O algo así. También estuve agarrando estas florecitas. Que se me hicieron muy bonitas. También como si quiero hacer una diademita. Para una diademita. Para el cabello. Para ahora este. Otoño. O para este. Cuando quiera hacer. Si quiero hacer un maquillaje. Así como que de espantapájaro. O de calabaza. O algo así. Puedo hacer como una diademita. Y le puedo poner así como florecitas. Y todo eso. Y puedo hacerla yo. Entonces este. Pues para eso lo compré. Para eso estuve agarrando esto. Para hacer. Alguna manualidad. Yo probablemente no les voy a grabar. Pero. Pero la voy a hacer. Este. Probablemente si no. O sea todavía muy bien. También estuve agarrando esta corta uñas. Y estas tijeritas. Estas tijeritas. Yo las voy a ocupar. Para cortar mis pestañas postizas. Que siempre. Cuando uso las pestañas postizas. Siempre le corto la esquinita de aquí. O. Siempre le corto la esquinita. De los dos lados. Cuando le sobra. Un cachito de hilito. O algo así. Para que no me lastimen. Siempre le corto la. La puntita de cada lado. Entonces pues para eso. Quiero las. Las tijeritas. Y el corta uñas. El paquetito se mire bien bonito. Se mire muy bonito. Y lo agarro en la tienda de un dólar. 1.25 Entonces este. Si creo que es 1.25 También estoy agarrando las ligas. Del cabello. Estas jeringas. Las agarré. No sé para qué. Pero pues las agarré. Para algo van a servir. También agarré estas pestañitas. Miren que bonitas. 1.25 cada una. Este. Las estuve agarrando individuales. Para cuando a veces hago maquillaje. Así muy dramático. Esas yo las pongo en la parte de aquí abajo. Este. Yo no las sé poner así como que individuales. En la parte de arriba. Yo no las sé poner así. Nunca me las he puesto. Siento que me van a quedar todas chuecas. Así como bien mal. Entonces para eso yo las ocupo nomás. Para las partes de abajo. También estuve agarrando este. Este no. Ah que es. Oh este es para las cejas. Yo no uso. Yo no uso lápiz de cejas. Probablemente estas se las esté metiendo al sorteo. Este. Yo creo que ha de ser de buena calidad. Los productos que he comprado de estos. A pesar de que son baratos. 1.25 antes. Por un dólar. Salían buenos. Este. Entonces este. Pues no sé. Probablemente si se las metan. También estuve agarrando este. Que es gel para las cejas. Ya saben para ponernos en las cejitas. Y que se nos aplasten los pelitos. Pues para eso es este gel. Ok. También 1.25. Ya casi por último. Estuve agarrando este. También ahí mismo. Vean. Esto es de la misma marca. Este es. Virgo dice. Son como de los signos. Y este es Virgo. Este venía en la caja así grande. Porque viene así. Viene así. Y así miren. Este se los voy a enseñar. Así venía miren. Así venía y. Pues es así. Está bonito. No había de otros colores o así. Era solamente lo único que había. Está bonito. Por un dólar. Este. No más que ya le metí el dedo. Ahí en accidente. También estuve agarrando este primer. No. Este es un. Ajá. Sí es primer. Voy a ver cómo funciona. Porque nunca lo he usado. Y ya por último. Estuve agarrando este látex. Pues ya saben. Para los maquillajes. Alguna herida. O alguna peladita. O algo así. Pues ocupo yo el látex. En caso de que ustedes no tengan látex. Pueden ocupar este pegamento de escolar. Pegamento escolar. Y también se arma. Pero. Tarda un poquito más en secar. Y sí tienen que tener mucha paciencia. Para que seque. Y pues para. La hora de aplicarlo bien. Y todo eso. En cambio. Pues seca bastante. Bastante rápido. Bien. Bien rápido. Así que pues sí. Este. Este me costó como 6 dólares. Me parece. Sí. No dice el precio. Pero sí creo que me costó como 6 dólares. Y algo. Y ya por último. No me puedo despedir. Sin mostrarles este. Disfraz de mi bebito. Fiu. Este es de mi chatito. De mi perrita. Y pues también se lo agarré. Este creo que costó unos 6.99. O 9.99. No me recuerdo muy bien. Pero miren. Miren. Qué cosita tan bonita. Por ahí les voy a estar dejando una foto. De cómo se le mira. Este porque ya se lo puse. Entonces si le ven algún pelillo por ahí. Es porque ya se lo puse. Ahí está. Y pues sí. Eso es todo mis chiquillos. De las compras del día de hoy. Obviamente pues. Yo las cosas. Las voy juntando. La verdad es que a veces compro. Y no deja. A veces es como que inconsciente. De que se van juntando. Porque pues no las estoy usando. No las uso. Y a veces las guardo. Y pues ya como que se me olvidan. Ya saben. Entonces ya cuando ya voy juntando más cosas. Digo. Ah pues. Ya tengo para hacer un video. Entonces no es que los voy a comprar todo junto. Ni nada de eso. Y como pueden ver. Pues casi la mayoría. Pues está a un muy buen precio. Así que pues sí mis chiquillos. Este. Así que pues sí mis chiquillos. Eso es todo. Muchísimas. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta el final. Ya saben que se les quiere un montonazo. Cuídense mucho. Que Dios. Y todos los bendiga. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye.